Querido presidente de las Cortes de Castilla y León, querido presidente de la Diputación, alcalde de la Ciudad de Salamanca, querido secretario de Agricultura, delegada de Gobierno, también en representación de las provincias de Castilla y León quiero saludar a las presidentas, los presidentes y los diputados provinciales de las distintas diputaciones provinciales que aquí hoy nos acompañan, a todas las autoridades, señoras, señores, queridas amigas y amigos. Es una gran satisfacción para mí inaugurar esta feria Salamac 2019. Está convertida ya en una referencia nacional e internacional. Tengo muchos recuerdos de esta feria desde sus inicios, allá por los años 80, con aquellas inauguraciones en los tiempos del presidente Demetrio Madrid. Nunca pude imaginar en aquellos tiempos cuando venía, como muchos salmantinos, a disfrutar de la feria o después con distintas responsabilidades públicas que un día tendría la oportunidad de participar en la inauguración como presidente de la Junta de Castilla y León. Es un placer, es un orgullo estar con todos ustedes, con todos vosotros, acompañándoos a todos vosotros en una feria tan nuestra. Quisiera valorar muy especialmente el gran trabajo realizado por la Diputación Provincial de Salamanca y en su nombre el presidente de la Diputación, mi amigo Javier Iglesias, por su organización, su impulso, su apoyo. Un trabajo sin duda bien hecho porque estamos en un certamen y también en continuo crecimiento y con la máxima ocupación. Quiero hacer también un reconocimiento a quienes hacen posible los éxitos de esta feria y muy especialmente a los expositores. Queridos amigos, queridas amigas, encuentros como este son un magnífico exponente del gran potencial agropecuario de nuestra tierra. Saben ustedes que nuestro sector primario y también la industria agroalimentaria suponen aproximadamente el 10% del PIB de Castilla y León, duplica la cifra de la media nacional y 2,5 veces superior a la media europea. Un protagonismo al que contribuyen de manera decisiva 3.000 empresas, 35.000 trabajadores que integran la industria agroalimentaria de nuestra tierra, y que es la tercera en nuestro país. Pujante sector, pujante industria, que encuentra sus principales bases precisamente en la ganadería. Y en este ámbito quiero señalar el firme apoyo que desde la Junta de Castilla y León damos a nuestras razas autóctonas porque son algo fundamental que contribuyen a mantener la diversidad, el patrimonio genético, el patrimonio cultural y medioambiental de nuestra tierra. Al lado de las ayudas directas que convocamos para este año, las medidas para facilitar la rentabilidad de las explotaciones y el acceso a los mercados, hay que reconocer y destacar la labor que hacen los centros de selección de cría y de mejora genética. Un apoyo que se extiende desde luego a todo nuestro mundo agrícola y ganadero, protagonista de una de nuestras más importantes señas de identidad. Y quiero agradecer en estos momentos a todas las personas que defienden todos los días con su vida cotidiana en el territorio esas señas de identidad porque es garantía de algo tan vital como es el suministro alimentario o como es también algo tan importante para nuestra economía como crear y mantener empleo. La agricultura y la ganadería están fuertemente vinculadas al territorio. Son motor esencial de actividad económica, especialmente en los núcleos rurales y constituyen un factor clave para fijar población en el mundo rural, un objetivo que compartimos todos en esta comunidad. Así, en el mundo rural, en nuestra tierra, tiene un protagonismo propio, 2.248 ayuntamientos. En torno a 900.000 personas viven en cada uno de esos municipios, con historia propia, con innumerables y profundos sentimientos, y también con tradiciones y vivencias que se pueden olvidar si no lo cuidamos entre todos. Por ello, su futuro no debe ser fruto de ninguna decisión de lejanos despachos. Debe estar construido desde el pleno acuerdo con sus habitantes. Debe estar construido desde el cariño y la comprensión con sus habitantes. Asegurando la permanencia a través de la garantía de unos servicios de calidad, por un lado, y de un tratamiento especial y preferente a sus necesidades, que debe incluir una fiscalidad más favorable que sirva de reclamo de personas y empresas. Por eso, vamos a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones a favor de familiares directos. La próxima semana se iniciará la tramitación para suprimir el impuesto cuanto antes, con el primer trámite, que es la consulta pública previa en el portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Además, a lo largo de la legislatura, ampliaremos a otros tipos de familiares los supuestos de supresión del impuesto en caso de empresa familiar y de empresa agraria. Algo de gran importancia para la continuidad de las explotaciones y negocios del mundo rural y también para garantizar el relevo generacional. Vamos a aumentar las bonificaciones y deducciones en el IRPF, especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Aplicaremos deducciones para acceder a una vivienda y tendrá un tratamiento fiscal el impuesto de transmisiones patrimoniales cuando se produzca el caso de la transmisión entre tierras y elementos productivos generadores de empleo en el mundo rural. Nuestro mundo rural es uno de los hechos diferenciales de Castilla y León. Asegurar su futuro es asegurar nuestro futuro. Un empeño en el que debemos implicarnos todos y yo el primero. Por eso mismo me comprometí en mi investidura a seguir apostando con fuerza por las personas que viven en el medio rural y muy especialmente a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Veo aquí tantos profesionales de la agricultura que quiero hacer ese reconocimiento especial. Un compromiso que empezamos resaltando uniendo el binomio agricultura y ganadería, por un lado, y desarrollo rural en la Consejería del Área, con la firme voluntad de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el mundo rural y aquellas personas que trabajan cotidianamente en el campo. Con un amplio catálogo de actuaciones, algunas de las cuales me van a permitir que quiera destacar. Empezamos por lo básico, los recursos para el medio rural. En Castilla y León conseguimos una posición común en el Parlamento regional, en las Cortes de Castilla y León, sobre el futuro de la PAC, que fue apoyado de manera unánime, no solo por las fuerzas políticas, por todas, sino también por todo el sector y el tejido social. Con esta sólida posición, la Junta de Castilla y León estará al lado del Gobierno de la Nación en una negociación de la política agraria común que debe ser, por parte del Gobierno de España, rigurosa, dura y exigente. Queremos que la futura PAC esté bien dotada económicamente, que sea eficiente y que también esté simplificada. Ni un euro menos para nuestros agricultores y ganaderos. Por eso vamos a defender que se mantengan los pagos directos y las ayudas a los sectores sensibles como el de los ganaderos. Queremos también un sector moderno, competitivo, con mejores rendimientos del trabajo del agricultor y del ganadero, que sea atractivo para los jóvenes y también para las mujeres. Además de los beneficios fiscales de los que hablaba antes, se beneficiarán la incorporación de jóvenes incrementando las ayudas para subvencionar como mínimo el 60% de las inversiones en explotaciones agrarias. Vamos a facilitar a los jóvenes que puedan acceder a préstamos con garantías públicas para completar sus necesidades en inversiones. Y apostaremos por las inversiones en regadío en toda Castilla y León, porque genera riqueza e impulsa el crecimiento de la población. Estando en Salamanca no se me puede olvidar que haga una mención especial al regadío de la Armuña, fundamental para el impulso de esta tierra y que queremos agilizar lo máximo posible. En Castilla y León también el índice de mecanización se ha duplicado en los últimos 20 años. Esto pone de manifiesto lo que ha contribuido al incremento de las producciones agrarias, a tener más competitividad, a la disminución de los costes de producción y a la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros agricultores y ganaderos. Un hito importante en esta apuesta por el futuro en la presente legislatura será también el impulso de la industria agroalimentaria. Somos muy conscientes del gran potencial que tiene nuestra industria en Castilla y León y en toda España. Y vamos a apostar por que este sector haga un máximo aprovechamiento de nuestros productos. Queremos apostar, por un lado, por la agilización de empresas agroalimentarias, con beneficios fiscales, por desarrollar un modelo productivo que aproveche las posibilidades de cada zona y las demandas del consumidor, impulsando también medidas de promoción y de comercialización en nuestro país y en el exterior. También contemplamos la concesión de ayudas a las industrias alimentarias que adquieran sus materias primas a nuestros agricultores y ganaderos mediante contratos que den sostenibilidad a las explotaciones en el mundo rural. Avanzar en el equilibrio de la cadena alimentaria será uno de los pilares de esta legislatura. Más competitividad también implica aportar estabilidad al sector, especialmente en momentos de crisis. Quiero hablar de crisis de precios en los productos lácteos en los que el Gobierno regional alentó una mayor duración de los contratos con los proveedores, que ha permitido una mayor garantía y certeza. O también en las crisis meteorológicas. Este año nos encontramos en un año con problemas de sequía, ante la cual ya se han aprobado ayudas y hasta 4.000 euros para garantizar el suministro de agua a la ganadería extensiva. También vamos a adelantar los pagos de la Política Agraria Común en octubre, incrementando un 70% los pagos e incorporaremos líneas de préstamo para dar más liquidez al sector hasta cinco años, con un año de carencia y con subvenciones para cubrir gran parte de los intereses. Pero no hay competitividad si no hay investigación. Y para ello la Junta de Castilla y León ha duplicado en los últimos años los presupuestos destinados a la investigación agraria. Investigación que es fundamental para conseguir los objetivos medioambientales como la reducción de las emisiones, el avance de la economía circular o también la bioeconomía. Y de manera muy especial quiero hacer hincapié en esta provincia cómo tenemos que actuar para mejorar la salud de nuestra cabaña ganadera. Es una actuación estratégica para nuestra comunidad autónoma en el ámbito no solo sanitario, sino también social y económico. En este sentido, la semana pasada tuve una reunión con las organizaciones agrarias y con las asociaciones ganaderas con un objetivo. No hay que bajar la guardia con la sanidad animal. Incrementa el valor del ganado y aumenta las exportaciones. Pero también decir que en aquella reunión llegamos al acuerdo de la creación de un grupo de trabajo sobre los protocolos de actuación que garanticen la sanidad animal, pero que flexibilicen, permitan mejorar la aplicación de la normativa europea sobre esta materia. Todos llegamos a la conclusión de que hay margen de mejora para redundar en la tranquilidad de los ganaderos, para garantizar la labor cotidiana de los saneamientos y mantener también alta la guardia en la sanidad animal. Voy concluyendo. Queridas amigas, queridos amigos, con el cariño que se ha puesto en la organización de esta feria, con su amplio catálogo de actividades y el interés de los profesionales, visitantes y expositores, concluyo esta intervención desde la plena seguridad de que un año más esta nueva edición de Salamac será un completo evento. Gracias. 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 Gracias.